¡Séan! ¡Séan! ¡Ya! ¡Séan! ¡Ya! ¡Séan! ¡Muy buenas noches! ¡Pelea cuatro rounds! ¡Beso completo! ¡En la esquina roja de Minetitlan, Veracruz! ¡Campo! ¡Beso! ¡Márquez! ¡Muy buenas noches! ¡Y en la esquina azul de Catepec, Estado de México! ¡Cristian Daniel Abroso! ¡Beso completo! ¡Beso completo! ¡Beso completo! ¡Beso completo! ¡Beso completo! ¡Beso completo! ¡Vamos, Carlos! ¡Echale huevo! ¡Muévete! 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 ¡Muévete rápido! ¡Vamos! 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 ¡Carlos! ¿Qué primero? ¡Tu primero! ¡Vivo! ¡Eso es! ¡Eso es! Por dentro Por dentro Por dentro ¡No lo cargues! ¡No lo cargues! ¡Dale paso lateral! ¡Gíralo! 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 ¡Andale! ¡Eso es! ¡Andale otra vez! ¡Vamos! ¡Vivo! 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 ¡Gíralo! ¡Llávéalo! 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 Ya vealo y por dentro Vaya por dentro hijo, ándale Vamos tío, vamos Vivo, no se enconche Deja, otra vez la nuca Eso ya Carlos, vamos No lo cargue Carlos, Carlos Deja, deja, otra vez la nuca Vamos Carlito, vamos Carlito Ya vealo güey Eso es, vamos, vamos, vamos Trabaja la suerte hijo, ándale Tu ya, tu ancho, ándale Vamos Carlos, vamos Carlos Eso, eso Otra vez, suelte, suelte Suelte, deja, deja Sáltele ahí, sáltele ahí Por dentro, ve por dentro Por dentro Carlos Le está presionando el único que trae hombre, ándale Deja Levanta la guardia, levanta la guardia Levanta, deja, deja Ya lo viste, ándale Por dentro Carlos Un gancho, ándale Eso es, quíteselo Eso es, síguelo Otra vez Carlos, te quiero otra vez hijo Otra vez No lo cargue Carlito, gíralo Levanta la mano, levanta la mano Carlos Mano, salga de ti Vamos, por dentro Lo aloja, lo aloja Eso es hijo Eso, eso Otra vez Dale, bien cubierto abajo Vuelasela Vuelasela Ándale, que primero Eso es, ándale Chégueme el tiempo Tres minutos Llévatelo a tu casa Levanta la mano, levanta la mano Carlos Eso Vamos Vamos No hay nada Carlos Eso es Eso Bien tirado, bien tirado Otra vez Vamos Sorfréndalo Ándale Vamos Vamos Dame el agua 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 Sígueme Tú siéntate bien No van haciendo lo correcto pero quiero más golpeo El chavo no puede nada También miros Eso es Pero lo que me da apretón No me da apretón Es Al ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, repíteselo! ¡Vuélasela fuerte! ¡Vamos! ¡Vale, Carlos! ¡Dale, dale! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Vaya! ¡Vamos a encharse! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Usted es más rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La derecha cuándo? ¡La derecha cuándo, Carlos! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Andele! ¡Andele! ¡Ya muso, Carlos! ¡Vivo! ¡Exacto! ¡Empújelo! ¡No lo agarre! ¡Empújelo! ¡Ya a mi derecha! ¡Vámonos! ¡Ve por dentro! ¡Ve por dentro! ¡Usted primero, Carlito! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Andele! 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 ¡Otra vez, Carlos! ¡Suéltale! ¡Andele! ¡Bien cubierto, hijo! ¡No hay nada! ¡Eso es! ¡Otra vez, papá! ¡Bien golpe! ¡Vámonos! ¡Vivo, vivo! ¡Muévate! ¡Muévate! ¡Vamos, hoy! ¡Vamos! ¡Aww! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Gracias!